Le mandamos un beso a la familia, que a partir de hoy a las 15.30 ya van a empezar a trasladar los restos que van a descansar en el Jardín de la Paz. Gracias Javi, yo creo que, a ver, hola Ricardo, buenas tardes. Yo creo que todos los que estamos en el medio hemos tenido de una u otra manera contacto justamente con... Con el gran maestro. Con el gran maestro, con Juan Alberto Badía. Vos te dedicabas en algún momento a otra parte, a otra instancia que no tenía que ver precisamente con turismo. No, ni con turismo ni con el periodismo. Fue allá en la época de los 84, 85, 86, yo trabajaba en la agencia de publicidad de Marcelo Tinelli. Recordemos que soy de Bolívar, trabajé casi 10 años con Marcelo Tinelli. Juan Alberto participaba de la agencia, era socio de Tinelli. Y bueno, era un tipo realmente, como todos los conocemos, una persona maravillosa. Realmente un gran ser humano, así que el recuerdo para toda la familia, recuerdo grato que tengo de Juan Alberto Badía. Y hasta hace poco, que lo vi también en la TV pública cuando hacía Estudio País, como estaba relacionado con el tema del turismo. Dos o tres veces tuve la suerte de charlar nuevamente con Juan Alberto Badía. El recuerdo del gran maestro Juan Alberto Badía. Tema de turismo. Por favor, dale. O verá, provincia de Misiones, del 6 al 16 de septiembre se viene una nueva edición de la fiesta nacional de los inmigrantes. Una de las mejores fiestas que tiene la República Argentina. Recordemos que está el Parque de las Naciones, hay 14 colectividades en el Parque de las Naciones y festejan todos los años la fiesta nacional de los inmigrantes. Pero también lo hicimos el año pasado acá, te acordás. Lo hicimos en vivo y en directo, televisamos, elige la reina y todas las colectividades, así se dice, presentan su gastronomía, su cultura, sus costumbres. Acá estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue la fiesta 2011. Pero seguimos en Overá. El gobernador Clos, el gobernador de la provincia de Misiones, inauguró una autovía y con él estuvimos. La obra que nos convoca ya ha sido referenciada. Se puede ver alentar cómo ha cambiado la cara de la ciudad. Son esas obras que tienen un impacto en el desarrollo urbano, que tienen un impacto en el día a día del esparcimiento, porque es un lugar donde se puede ir a caminar, se puede ir a compartir. Que tienen mucho de la seguridad vial, algo que también nos preocupa. Y que yo coincido con todos ustedes, Overá se merecía una obra de este tipo. Y el gobierno provincial dispuso y apostó los recursos suficientes y la ingeniería necesaria para que hoy podamos cambiar de la cara al acceso de la ciudad de Overá. Nosotros queremos tomar decisiones que sean trascendentales, que signifiquen pasos fundacionales para esta ciudad. El hospital es uno de ellos. Es una enorme inversión que buscamos concluir en los próximos años. Si bien esta ciudad tiene una cooperativa de agua y energía, somos conscientes que es imposible llevar adelante esa inversión con recursos de la cooperativa. Y queremos reformular el centro cívico. Esas son las ideas y las propuestas que tenemos. Pero otro desafío es transformar este lugar, aquí donde estamos, hacer una urbanización del centro cívico, en esta plazoleta primero y luego en aquella plazoleta, como fueron las plazas de posadas del Dorado, para que sean más accesibles, para que tengan mejor urbanización, para que tengan mejores espacios. Esa es la idea, señor Intendente. Hay que seguir invirtiendo. La gente de Overá, el sector privado de Overá es pujante. Hay que seguir invirtiendo. Hay que seguir confiando de que esta Argentina y esta Latinoamérica van a seguir creciendo. Hoy no solamente ha sido un día de inauguración. No solamente es un día de fiesta. No solamente es un día donde celebramos al Santo Patrono San Antonio. Hoy ha sido, y todos estos días, jornadas duras de trabajo, donde el gobierno de la provincia de Misiones se puso a pensar qué cosas le siguen haciendo falta al pueblo de Overá. Vamos a dar los gustos de ver con nuestros propios ojos cómo Overá sigue creciendo más y creciendo en paz. Luego de esta información hacemos la primera pausa de esta primera tarde, pero en instantes este tema.